Bienvenido gente a un nuevo episodio de Elder Scrolls V Skirim. Muy bien, ¿en qué estamos aquí? Bien, había venido a este lugar que estoy usando para dejar mis cosas, aquí en Cuenca Dragones. ¿Cómo se llama? Bueno, bueno... Cauce Boscoso, bueno, aquí en Cauce Boscoso, como sabrán, el herrero murió, le saqué... ¡Pero mujer, estoy hablando! Bueno, el herrero se murió, le estaba aquí, yo estoy usando su casa, para guardar algunas cositas. Tengo un perro molesto con una misión, no se puede hablar acá. Así que bueno, vamos a ver cuál es la próxima misión que... ¡Ah! Bueno, en lo que había quedado anteriormente, es que conseguí las piezas del amuleto y tenía que craftearlas, pero ¿qué pasa? Tengo que ir a este lugar a craftearlas, por aquí. Vuelve, ya. Entonces yo lo que pensaba, digo, bueno, me recorro todo esto por aquí, bajo por aquí, si no tengo que irme desde aquí o desde aquí para directamente, pero yo como estoy cerca de esto, de aquí, me voy para aquí, aquí, completo estas dos misiones y me bajo luego todo por ahí. Creo que eso es lo que voy a hacer. Así que bueno, ahí me voy. Vamos a ver si me deja ir directamente... ¡No! Vamos a tener que viajar a... ¡Funguldur! 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 ¡Vamos a Funguldur! Bien, estamos aquí. ¡Funguldur! ¡Funguldur! ¡Vamos a acercarnos a ver cuándo es entrar por aquí! Y subir por aquí, creo. Si me deja... ¡Funguldur! Entrar por allí. ¡Bien! Vamos a ver el campamento. ¡Ah, esta ya la había visto! ¡Ya sé! Ok, ok, ok. Pero bueno, puedo dormir un rato... ¡Perdón! Si quisiera, ¿qué hora es? podríamos, ¿no? sí, vamos a dormir a unas 8 horas 9 para estar descansados e ir con todo a esta misión igual es el colegio de bardos, ¿no? vamos a tener que aguantar algunos desgraciados que nos canten horripilantes ¡uh! no, guarda, guarda oh, averigué cómo cargar la ¿cómo cargar la la espada? porque decía cómo cargar y ahora lo que me di cuenta es que una de mis armas está medio para atrás, esta entonces abajo dice carga no favorito, equipar, dejar caer favorito, no favorito, recarga gema común sí, vamos, un pa' dentro pero, ¿qué más? el otro como lo tengo no sé si me traje oh, esto lo puedo tirar dejarla, tac la otra, oh, esto también elige alma de gema común listo oh, este necesita uno más ¿tengo más alma? no, no tengo más para recargar mmm, tengo que conseguirme un alma bien, ¿dónde habíamos entrado? por aquí vine, ¿verdad? por aquí entramos ¿no? ¿acá se puede seguir? no ¿dónde está la salida de esto? mmm por aquí está ahí arriba eso, no me digas en serio tengo que irme por ahí hasta arriba a ver más o menos sí como cruzar hasta ahí ¿no? tengo que ir por ese lado a ver aquí hay algo como un camino tal vez ayude oh, oh mariposa ah 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 que sostienen opa ey volver volver volvorm chenme oh, pepe mariposa bueno, bueno perro ¿qué pasa? estas son buenas para las las ensaladas de tubo la salsa de la Nona que es esa campana no me gusta ese ruido medio tétrico, suena como algo raro va a pasar hola, hola hola, hola nos han cogido todas, entonces, bien yo creo que he estado por aquí no, pero bueno vamos a robarles no no, 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 nada para cocinar en verdad o no, puedo robarles algo de comida no, no puedo robarles hasta de dibujo esto usar sal, bicho, pero que porquería de perro a ver, qué tenemos aquí un montón de sal, eso no va perro que te mueva, perro ahí está esto aumenta el robo, bien un libro que me da más habilidad para poder robar aquí que hay una piedra un saco con sal siempre bienvenida para cocinar no hay nadie me lo mando, ¿verdad? a ver gente vamos para aquí a ver qué nos depara el destino tengo que llegar hasta ahí arriba ¿verdad? no hay manera desde aquí ajá, por aquí tal vez es verdad, ¿no? tengo que ir hasta ahí arriba ¿cierto? tengo que trepar por aquí no es posible a ver si tenemos lugar para poder se complica esto no me parece por aquí no vamos gente reculemos no tanto ojo a ver oh, sí tengo que ir del otro lado porque por aquí no hay manera ¿eh? ¿así o no? ok, bien oh, no ¿hay algo por aquí? oh, no hay nada ¿por qué? no hay algo que puede encontrar arriba bien tengo que llegar hasta allí arriba bien, vamos a ver qué tan amistosos son por estas tierras ¿dónde está? uh, ¿se me ahogaron estos? ¿vendrán o estarán ahogados? entonces, ¿qué dicen? no veo ninguno ¿eh? ah, allí, allí, allí allí viene uno no sé quién será y el perro loco el perro se ahogó igual no me caía nada simpático así que perro perro ¿dónde está perro? bueno, tal vez vuelva por él más adelante ¿en serio no está? bueno, si me parece nuevo veremos a ver corre, hombre que ya bastante no sé si hemos pasado ¿no? tengo que darme toda la vuelta tenía entrada por aquí no me digas que le di toda la vuelta de gusto, loco sí, joder bueno dando la vuelta al Pepe la verdad almacén de la campaña oriental o ¿eh? compañía no tengo el perro, ¿eh? yo no puedo sin perro no puedo vivir me había encariñado mirá todo lo podía haber pasado por aquí a ver vamos a ver si puedo cargar de nuevo a ver desde aquí no te puedo creer cargar oh no por aquí en el campamento de nuevo ¿qué vamos a hacer? pero al menos puedo cruzar por ahí está más cerca bien aquí está el campamento aquí por donde podremos cruzar yo tengo que ir de aquel lado lado de la isla entonces la mejor forma de cruzar a ver oh oh ¿qué es eso? ojo atentí ya lo vi ya lo vi ya lo vi deja que asome la cabeza y le entramos al cañote ¿viene? eh toma toma ok vamos vengan vengan se ha dicho vamos 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 por aquí abajo ¿cuál es el mejor lugar para acceder a este lugar? por aquí vengan 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 tenemos un puerto quiero cruzar el río loco opa no ya me voy a lejos síganme 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 no dejen de seguirme que estamos aquí vamos a cruzar por este pago por aquí otro pantano oh no ven tengo dos empezamos con este que está más cerca vení vení pollito ahí está toma pum ah no está el otro ocupa pero no está por aquí oh no erré oh bueno a recoger todo y este donde quedo aquí a recoger todo muy bien fundemos que aquí tenemos que ir a conseguir donde está ajá la forma más fácil de cruzar todos estos canales ¿a dónde está? opa 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 no 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 opa vale 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 hombre muere coño vas a matar el perro loco bien por fin ahora a ver ¿a dónde tengo que ir? a ver sigue el perro de ese lado ¿no? del otro lado otro lugar para cruzar por aquí creo ¿no? o no ajá no venga venga tú lees olvide mi camino aquí aquí está bajito a ver si puedo pasar por aquí bien el perro llegó también perfecto ¿dónde está? ¿dónde tengo que cruzar? que ya me perdí voy más por aquí es que todo río es grande acá toda esta parte está pero bien venga a ver vamos a cruzar por aquí si se puede a ver tengo que llegar a esa orilla dentro de todo pero tengo que agarrar lugares bajitos para que no se me si no pierdo el perro en el camino coño encima no lo podemos recoger desgraciado el bobi se pone malo y entra a morder no le gusta que le alten al bobi al bobi lo muerde el bobi te entra a morder a morder a morder a morder y no quiere que le levante loco me estoy alejando más o estoy más cerca me caigo me levanto yo creo que estoy cerca mira aquí tengo aquí tengo una zona bien tranquila a ver si esto todas estas áreas están tengo alguno más cerca aquí porque no si 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 ven 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 no es tan profundo así que todos pueden oh y aquí venga a ver yo creo que por aquí podemos aquí sí anda opa asedero desconocido y el perro dónde está ahora ahí está ahí viene ahí viene muy bien muy bien ven ven Bobby cuidado Bobby cuidado cuidado coño vení Bobby dejá de embromar vení Bobby mirá una gallina Bobby dónde está bien vamos a guardar aquí bien a ver dónde tengo que entrar estoy yendo para cualquier lugar pero tengo que subir por aquí ¿no? y ahora ¿cómo entro? entro por aquí detrás tiene que tener una entrada por aquí para llegar a ese lugar ¡ah! ¿por qué este maldito perro que me arrastra bien yo creo que este camino es hacia ese lugar sí aquí vamos no sé qué viene primero pero ahí vamos no oh oh por aquí aquí está el camino de piedra muy bien buenas he oído que van a reorganizar la guardia de Balbán ajá y a mí qué me importa ¡ya acá! ¡un caballo! hay una a ver aquí para dónde vamos aquí para nuestra derechía bien gente ya estamos llegando a la primera misión que estaba aquí arriba que era ¡sara sara sara sara! ¡buenas! que se cabeza para alistarte en la legión habla con rique si no evita meterte en líos mientras andes por aquí o acabarás como rockville ok no sé quién es rockville pero no quiero acabar como él reúnete con marborn en soledad ok aquí tiene que estar un tal marborn 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 ¿dónde estáis caballero? bien hemos conseguido llegar sanos y bueno sanos y salvo entre todos ¿no? aquí estamos aquí también hay niños detestables posiciones ¿cómo estás? temari tienes que ir a casa ve allí y espera a que llegue tu madre adelante nos has traicionado no yo ni los conozco ¿dónde está? ¿dónde está esto? bruta ciudad te digo a ver mapa estamos aquí ¿dónde está el desgraciado este? atrás nuestro aquí Robby has ayudado a Ulfric capa de la tormenta a escapar de esta ciudad después de asesinar al rey supremo Tori al abrirle la puerta a Ulfric has traicionado a la gente de soledad no sé qué es aquí estamos a ver aquí estamos en soledad y ver qué onda buenas tengo que ver un cabezón ¿dónde está el cabezón este? hey si necesitas un buen rumor o dos creo que puedo complacerte nada no quiero nada estoy buscando a este cabezón ahí está ahí lo veo no pero este perro es una posible que no se quede quieto en un lugar perro insoportable que eres está por aquí la muestra parece que siempre hay algo más que hacer ¿dónde está? no me lo marca no me lo marca ¿cómo se llama? Carpulo Lisette Marborn ¿por qué no me marcas que eras tú? me envía a una amiga en común ¿de verdad? no ¿te ha elegido a ti? sí espero que sepa lo que se hace ¡eh! no olvides suscribirte y darle al like si no me mató no olvides suscribirte Elvis 我是 y si